Las naciones de antes han pecado y han hecho lo que nosotros hemos hecho, hemos sido pesados en la balanza y hay aguas altas. Muchas veces sí, Dios ha hablado aquí de distintas formas, quizás son, pero en esta edad, su promesa dio de sacar un pueblo a la heredidad. He vivido, sí, esperando este momento, y todo mi ser estar descansando en su palabra hoy. Mi fe me sacará de aquí, nunca oí de una promesa igual. De la eternidad un día, volverá un carruaje, y a su presencia, ángeles, me llevará. Mi fe me sacará de aquí, nunca oí de una promesa igual. De la eternidad un día, volverá un carruaje, y a su presencia, ángeles, me llevará. La eternidad un día, volverá un carruaje, y a su presencia, ángeles, me llevará. Fueron muchos los que admiraron ser parte de esta novia del final. La eternidad un día, pero en él escogió un pueblo especial, que amaría su palabra hasta el final. Y no importa cuándo, tarde su venida, permanecerá, aferrando su palabra en sus corazones. Mi fe me sacará de aquí, nunca oí de una promesa igual. De la eternidad un día, volverá un carruaje, y a su presencia, ángeles, me llevará. Mi fe me sacará de aquí, nunca oí de una promesa igual. De la eternidad un día, volverá un carruaje, y a su presencia, ángeles, me llevará. Y a su presencia, ángeles, me llevará. Y cuando el último haya entrado, ahí se cierra la puerta, y queda concluido. Entonces no queda más sin oficio cuando el misericordia ha sido resaltada. Y aquí está la escritura en la pared. Pero si eso está así de cerca, y cualquier maestro sabe que la iglesia sube en el rapto, antes de que la tribulación comience. Así que si eso está así de cerca, y podría acontecer antes de que salga el sol, que del rapto. La venida del Señor está a la mano. La escritura está escrita, y está escrita en la Biblia, y estamos viviendo para ver. La escritura está escrita, y está escrita en la Biblia, y está escrita en la Biblia. La Biblia